Bueno, aquí ya está el gatito tomando su pacha. Hoy es día martes, lo rescatamos el sábado, así que está bastante bien. Ya tiene su leche especial para gatito, se llama Benjamín. Y pues vamos a ver cómo se va desarrollando, se ve bastante bien y creemos que lo va a lograr.